Ciencia y tecnología en 7 días, tu canal. Los impactos relacionados con el cambio climático son evidentes. Esto en todas las regiones del mundo y en muchos sectores importantes para la sociedad, como la salud humana, la agricultura y la seguridad alimentaria, el suministro de agua, el transporte, la energía y los ecosistemas. Se espera que sean cada vez más perjudiciales. El cambio climático afecta la salud y bienestar de los humanos a través de eventos climáticos más extremos e incendios forestales, la disminución de la calidad del aire y enfermedades transmitidas por insectos, alimentos y agua. Eso es lo que afirman el Grupo Especializado de Científicos, creado por la Organización de las Naciones Unidas. Las consecuencias del cambio climático modifica la vida en el Ártico. La llegada de especies del sur, además de las nuevas conductas de otras especies, han alterado todo el ecosistema que hay en el Ártico. Ahora una gran cantidad de científicos de diferentes disciplinas han revisado cómo estos cambios físicos están impactando en la vida, y se está produciendo un cambio cada vez muy notable. La temperatura está en la base de todo ecosistema del Pacífico Ártico, y está subiendo, adelantando el deshielo en la primavera y retardando y deshabilitando la llegada del hielo en el otoño. También la temperatura mantendría a la raya a muchas especies del sur. La piscina fría del mar de Bering ha desaparecido por completo durante los años del 2017, 2018 y 2019. Esta porción fría de agua se forma trasvasando calor a la atmósfera, y se encuentra en la parte norte del mar de Bering. Que todos estos cambios sean definitivos. En estos últimos 40 años, no se había registrado una extensión de hielo tan baja como en las del 2018 y 2019. Fueron algo único en extensión e impacto sobre el ecosistema. Habría que recordar que la extensión del hielo en febrero del 2020, es casi normal. La prueba definitiva de que el Ártico, ya ha cambiado, sería el asentamiento de grandes poblaciones reproductoras de especies. A través de sus 5 reportes especiales, el IPCC ha establecido que las perturbaciones climáticas en la agricultura han aumentado, y se prevé que se vuelvan más severas durante este siglo, y una tendencia que disminuya la seguridad del suministro de alimentos. Los suministros de agua superficial y subterránea en algunas regiones, ya están estresados. Y la calidad del agua está disminuyendo en muchas áreas, en gran parte, debido al aumento de las concentraciones de sedimientos, y contaminantes después de las fuertes lluvias, a lo cual en muchas ocasiones debe sumarse la deforestación. Mencionan los científicos, que en algunas regiones, contribuyen a condiciones que conducen a incendios forestales más grandes, y temporadas de incendios más largas. Para las comunidades costeras, determinan que el aumento del nivel del mar, combinado con las tormentas costeras, ha incrementado el riesgo de la erosión. Los daños por tormentas e inundaciones, el calor extremo, el aumento del nivel del mar y las fuertes lluvias, también afectan la infraestructura como carreteras, líneas ferroviarias, aeropuertos, instalaciones portuarias, infraestructura energética y bases militares. La capacidad de los ecosistemas como los bosques, las playas de barrera, y los humedales para amortiguar los impactos de eventos extremos como incendios, inundaciones y tormentas severas, han sido desbordadas. Advierten al tiempo que el aumento de la temperatura, y la química cambiante del agua en los océanos, se combina con otros factores estresantes, como la sobrepesca y la contaminación, para alterar la producción de alimentos en el mar, y perjudicar a las comunidades. A pesar de todo esto, mencionan que algunos cambios climáticos, tienen efectos benéficos, como temporadas de cultivo más largas para agricultura, y temporadas sin hielo más largas para el envío de grandes lagos. Al mismo tiempo, las estaciones de crecimiento más largas, junto con mayores temperaturas y altos niveles de dióxido de carbono, pueden aumentar la producción de polen, intensificando y alargando la temporada de alergias. Tienen impactos cada vez más complejos e importantes, en la economía y la calidad de la vida en todo el mundo. Tienen impactos cada vez más largas, y también, en la economía y la calidad de la vida en todo el mundo. Tienen impactos cada vez más largas, en la economía y la calidad de la vida en todo el mundo. ¡Gracias!